Me vengo y yo solita me mantengo A donde quiera voy me tengo Agoté para el piso y no pido permiso Cuando llegue a mariso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Es la guaracha Chacha Para mi muchacha Que se suelta de pelo Que de repente sin miedo Que esta canción le cae como a mi bandero Para mi muchacha Para mi muchacha Soy solo una cara bonita Con fuerza, fuego y dinamidad Si estoy flaca, alguna, como sea Mi deudad Me cuido con esta mamacita Mi sentida Una, dos, tres Mi sentida Mi sentida Sé que soy una tienda de mi esposa Yo he nacido con la sucia Papi, papi Mi muchacha es la que siempre responde La que nos pregunta ni les mando Que saben que no son bien No le encargo de la explicación Tú no nos conoces y que no hables de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta aquí fue papi A mi mención Lo vas a ponernos en todas sin contra Una mujer tan dura como yo Como yo Buena que me enseñó todo este crush De esa abaracha Cha-cha-cha Pa' mi muchacha A tu mente Que se suelta de pelo Que de repente sin miedo Que esa canción les cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Me enfoque el ánimo entre ti y bailando Que el ánimo entre ti y bailando Que el ánimo entre ti y bailando De esa abaracha Para mí Que tu curbas de pelo Que él te falta Que el ánimo entre ti y bailando A tu Goddess Nos vemos que has Lazarildo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!